de estar hoy en este lugar y muy agradecido en primer lugar a Dios porque toda esta obra realmente no hubo víctimas de lamentar, todos los obreros fueron gracias a Dios protegidos en primer lugar y realmente muy contento con la presencia de todos los socios de la zona, también de los directivos realmente un contento de estar una vez más en este lugar inaugurando una sucursal más para nuestra cooperativa y destaca de recordar como se dice como dice el himno nacional, unión e igualdad, incluso nuestro himno nacional está encaminado a ser cooperativista, realmente si no íbamos a estar unidos como socios esto no iba a ser posible, como hoy la cooperativa es la más grande del Paraguay y muy importante la inversión que se está haciendo en esta localidad, Santa Inés, yo primero siempre pensaba que era de Tomás Romero Pereira, después había sido cuando este último puente cruzaba o había sido en San Rafael y fue también después mucho tiempo mi sorpresa, pero realmente San Rafael él siempre estaba pidiendo una sucursal, pero se dio en este lugar realmente y una inversión muy importante gracias a todos los socios que trabajan con la cooperativa, ayudan también a estos socios en esta localidad y sé que esta localidad va a crecer muchísimo porque es un lugar, un potencial y eso quiero agradecer a los directivos, al ejecutivo que ellos eligieron este lugar, es un lugar espléndido donde no tuvimos ninguna dificultad de suelo, realmente un lugar donde no nos va a dar problema al futuro, realmente por eso es uno de los mejores lugares y realmente pronto de estar comentando un poquito lo que es el comienzo de esta construcción, lleva mucho tiempo realmente, yo estuve mirando en mi teléfono las primeras fotos que estábamos teniendo y realmente pasa el tiempo, pero es todo un proceso, realmente queríamos inaugurar el 2, a partir del 2 de enero, pero las condiciones del tiempo no fueron favorables de una manera, pero de otra manera también con con tantas lluvias que tuvimos también tenemos una linda soja, aunque el precio realmente no no acompaña tanto, pero realmente tenemos que estar contentos en debe tener una sequía, yo realmente tengo registrado el primer trabajo que fue el 10 de marzo de 2013 que se hizo los primeros estudios de suelo, que se empezó a tomar muestra en esta tierra realmente para hacer los estudios de suelo y de ahí todo lleva un proceso hasta que vienen los resultados, hasta que se hace después la nivelación de los suelos y lleva su tiempo, realmente el proyecto en el comienzo fue de acopiar trigo y va pasando, el tiempo va pasando, pero yo sé que todos pusieron su esfuerzo para que hoy podamos inaugurar realmente una inversión muy importante que oscila entre los 13 mil millones de guaraníes, eso no está incluido todavía que va a ser la estación de servicio ni el edificio administrativo ni el depósito de insumo, es una inversión muy importante que la cooperativa Colonias Unidas está ofreciendo a sus asociados en esta localidad, realmente muchas empresas han trabajado y se han beneficiado también por la cooperativa, es una fuente, yo llegué a contar en un momento había más de 60 personas trabajando en esta construcción y eso es mano obra que da la cooperativa, realmente a muchísima gente y detrás de eso que no se ve también hay mucha gente involucrada realmente voy a ir mencionando alguna empresa que hicieron la obra, que fue la obra civil que es la construcción es Megacom, yo creo que está presente, que levanten la mano lo que le estoy mencionando para que los socios le conozcan y las fallas que hay entonces le van a conocer también, realmente, no, es realmente una persona que también quizás no sé cuántas veces le habré llamado por diferentes inquietudes pero este señor siempre ha respondido eso es lo que es importante, también está la empresa de Amarilla que está haciendo todo lo que es el perímetro de empedrado no sé si se puede hacer de pie también la empresa de ellos, ahí para que le conozcan los socios en gusto de tenerle, también estaba ese E que es lo que está haciendo la parte eléctrica que no pudieron llegar también por diferentes inconvenientes de culminar su obra, ellos quedaron diría en un 60-70% lograron le falta una buena parte, pero no sé si hay representante de ellos, ahí pueden ver los representantes también pusieron su esfuerzo y éxito también para ellos, también está la empresa de Cabral yo no me recuerdo cómo su empresa se llama, no sé si él está presente, ahí le pueden ver todo su equipo de montadores que estaban haciendo toda la parte de montaje de las maquinarias los silos y demás cosas, muchas gracias y quiero presentar también funcionarios que acompañaron esta obra, no sé, quiero que ellos vengan acá en frente que el ingeniero Arevalo, el ingeniero Cruz, también el ingeniero técnico Centurión que pase acá adelante para que los socios le conozcan, ellos estaban siempre defendiendo todo lo que es la parte de construcción y la parte de electromecánica son nuestros profesionales de nuestra cooperativa, entonces les invito para que que le conozcan y pido también a los socios un fuerte aplauso por estos funcionarios acá el ingeniero Oscar Arevalo, el ingeniero Cruz y el técnico es como un ingeniero profesional porque mucha práctica tiene, muchos años ya está un poquito cerca de jubilarse de nuestra cooperativa Centurión realmente son profesionales, muchas gracias compañeros, pues yo ya le digo compañeros porque siempre están en mi entorno acá, muchísimas gracias y bueno, eso sería un poco mi palabra también pido un fuerte aplauso al ejecutivo que aprobó este emprendimiento, esta inversión al presidente don Agustín Conrad también al secretario Roberto Lanz y a Silvio Martínez que siempre un poquito yo soy el más molestoso con Silvio Martínez siempre estamos un poquito más en contacto con lo que es la obra muchísimas gracias también por el apoyo que me han dado a mí también y muchas veces en días de descanso, horas de descanso le he llamado y ellos siempre me acompañaron y ese yo creo que es el equipo de trabajo también yo sé que la Junta de Vigilancia también encabezado por su presidente Ángel Alfredo Miller que siempre ellos también están velando que las cosas, los papeles, los trámites se hagan bien entonces que las inversiones también van haciendo un seguimiento muchas gracias también por ello y bueno también en tiempo a mediano también ya teníamos nuestro jefe de Silo o gerente de Silo don Maidana realmente yo quiero que se ponga de pie don Maidana no sé dónde está que le conozcan él se lo va a dar a su palabra también pasame acá adelante don Maidana que todos los socios porque acá tenemos socios que son de otra zona es un emprendedor joven también muy con mucho énfasis de interés que esto se vaya mejorando y realmente también Don Maidana muchas veces mi hora de descanso me ha llamado también yo también a él siempre y es el equipo de trabajo realmente muchísimas gracias y realmente por todo lo que lo que estamos hoy presente también la más importancia es que esté el socio viendo su inversión porque es su inversión lo que lo que está aquí hoy realmente muchísimas gracias gracias Gracias.